Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales se inicia con el audio del libro tras las huellas del Mesías, el camino a Cristo, pido la presencia de tu Espíritu para que tú nos des discernimiento para poderlo desarrollar y que tu mismo Espíritu siga sensibilizando cada corazón que posteriormente pueda estar oyendo este mensaje y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, el Mesías de Nazaret, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presenta Tras las huellas del Mesías Prólogo El hombre, desde que nace, busca desesperadamente la paz interior. Cada día, el mundo nos ofrece más alternativas para poder encontrarla. La vanidad, la lujuria, la ostentación y el materialismo tratan de llenar nuestro vacío sin lograrlo. El misticismo, las religiones orientales y otras filosofías intentan encontrar la paz en uno mismo, pero tampoco lo consiguen. Sólo aquel que dijo, mi paz os doy, puede de verdad llevar paz a todo aquel que desee recibirla. Él fue y es el mayor maestro espiritual de la historia de la humanidad. Nos referimos a Yahshua de Nazaret. Venid a mí fue la bondadosa invitación que extendió Yahshua a la familia humana dos milenios A y el compasivo salvador del mundo sigue repitiendo esa misma invitación hoy. Hay en el corazón de millares un hondo anhelo de responder a ella y de retornar, como lo hizo el hijo pródigo, al hogar del padre. Sin embargo, el hogar del padre parece estar muy lejano y el camino a él parece ser dificultoso e incierto. En el corazón de muchos se repite hoy la pregunta que hizo Tomás. Maestro, ¿cómo pues podemos saber el camino? El título de este libro describe su misión. Señala a Yahshua como la única fuente que pueda satisfacer la sed del alma e indica el camino y los pasos que son necesarios dar para llegar hasta él. Al recorrer sus páginas o usted que está escuchando el audio, tanto usted como el lector encontrará consejos e instrucciones que le traerán consuelo y esperanza y le servirán de guía en el camino que lleva a la salvación. Que este libro, tras las huellas del Mesías, su versión original fue El camino a Cristo, continúe siendo lo que su nombre implica y ayude a encaminar a miles de nuevos lectores y oyentes en ese camino que los conducirá a los pies del gran maestro es el ferviente deseo y oración de los editores. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema, poderlo haber grabado conforme a tu voluntad. Gracias porque has usado también a Rafael y porque tu espíritu siga sensibilizando cada corazón que posteriormente vaya a estar escuchando este libro y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Tras las huellas del Mesías Prólogo Más cincuenta y cuatro Once Tres ocho Seis cinco Ocho siete Cinco nueve Tras las huellas del Mesías 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 y doan Schuco